Bueno, buenas noches, aquí estamos con Vladimir para comenzar esta charla, este conversatorio sobre el temazo, otra vez, otra vez, ¿no? Sí, bueno, es que da para mucho, o sea, podríamos estar seis meses hablando de esto, de diferentes aspectos, pero el tema da, y lo importante es lo que ustedes tengan como curiosidades, ya algunas personas nos han escrito, han hecho sus, planteado sus dudas que tienen con su pareja o su ex pareja, o en algunos casos su futura pareja, o la razón de por qué no hay pareja, no tiene que haberla, no es obligatorio, pero claro, muchos se lo cuestionan también, por qué llevo seis meses, un año, o diez años incluso, y engancho con alguien, después con alguien más, pero al final con nadie. Y así, mil, mil cosas que pueden ir manifestándonos, y nosotros con gusto las conversamos acá, en base a lo que ustedes vayan planteando. Bueno, el tema... Me dio calor, disculpa, voy a sacar la chaqueta. El tema va a ser vida en pareja. Vamos a hacer un resumen, ¿no?, sobre este temazo, como ya nos estaba adelantando el Vladimir. Estamos, paréntesis, estamos transmitiendo desde el Facebook y desde Isa, entonces estamos combinando hacia allá y hacia allá, para aprovechar todas las redes posibles, ¿no?, estamos desde el Facebook de Vladimir, y desde Insta también, de mío, y de Vlad ahí, transmitiendo. Así que, nada, gracias por estar acá, gracias a la gente que se va conectando, y por cierto, esto no va a ser solamente un conversatorio, una charla en donde nosotros vamos a hablar y nada más. La invitación es que participen, ya aprovechen esta instancia, aprovechen esta oportunidad para hacer esas consultas, ¿no?, para ir resolviendo esas dudas que siempre, siempre surgen estando en pareja. Antes que nada, me gustaría nos presentáramos. José, si quieres contar un poquito, tú te has ido especializando en lo que es la psicología, pero en el tema pareja, trauma, etc., muy cortito, si nos puedas decir. Bueno, sí, a grandes rasgos, mi especialización, lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, ¿no?, de este mundo es lo vincular, ¿ya? Tengo estudios en, bueno, además de nuestro querido país, en España, alguna especialización en trauma, ¿no?, en vínculo en pareja, desde el enfoque transpersonal, que es el enfoque que principalmente yo utilizo en mis terapias, ya sea individual o de pareja, y también tengo una especialización en Estados Unidos, en disciplina positiva, una doble especialización en educación para familias y para parejas, ¿no?, en esa hermosa metodología. Qué bien, pero algo también tú habías mencionado en otras entrevistas que te han hecho, algo sobre el yoga y el trauma. Ah, bueno, sí, 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 eso es lo último que he estado haciendo, una especialización en yoga sensible, informado en trauma, una metodología casi nueva, ¿no?, creada por un grupo de psicólogos, psiquiatras y profesores de yoga por allá en Estados Unidos, eso lo hice en España, así que para compartir, ¿no?, para ir nutriendo el trabajo y el quehacer profesional. Claro, qué bien, qué bien. Algo que destaco también es el hecho de tomar de diferentes fuentes, de diferentes universidades, de diferentes centros académicos y de investigación para poder comparar uno con otro y así tener algo más redondito y que no sea tan monotemático como suelen ser los estudios que generalmente se realizan. Por mi parte, claro, en realidad todos mis estudios son de Estados Unidos porque me fui a los 17 años de Chile. Una vez que terminé el colegio y estudié comunicaciones, producción de cine y televisión, en lo que trabajé muchos años, tanto en Europa, México y Estados Unidos. Y luego ya entré en el campo de la psicología, o volví, mejor dicho, y estuve con dos magísteres y después dos doctorados y otros cursos. Y en Chile he estado, bueno, un año con el profesor Maturana y Jimena Dávila y luego en el laboratorio de neurobiología de la Universidad de Chile. Y bueno, y un montón de estudios más e investigaciones que he hecho también, pero bueno, entremos de lleno entonces en lo que nos quieren contar aquí nuestros amigos que están con nosotros a través del mundo digital. Algo que te habían preguntado era sobre los celos. Bueno, sí. Que es así un tema. Es un temazo el tema de los celos. ¿Qué te estaban comentando? Bueno, sí, varias de las preguntas que me llegaron en las diferentes redes que que invité, ¿no? Invité a participar previamente a la gente para que nos resolvieran ciertas preguntitas, ¿no? Era el tema de los celos, ¿no? Un temazo en verdad que aparece en muchas de las sesiones de pareja, ¿no? E individuales también. Entonces, ¿cómo resolver el tema de los celos? ¿Cómo dejar de sentir celos, no? ¿Cómo gestionar los celos sin que eso explote en el otro? Sin que eso me afecte mi día a día, mi trabajo, ¿no? Mi estudio, qué sé yo. Ya, pero ¿por qué la gente es celosa? Hay algunos que son muy celosos, lo que se llama celopatía, ¿ya? El celópata o la celópata y pueden incluso llegar a temas de violencia y a veces gravísimos, ¿no? Pero ¿por qué quiero yo controlarle la vida a otra persona? ¿Qué me puede llevar a mí a hacer eso? Bueno, debajo del control, ¿qué hay? Ya. Miedo. Ya. Una emoción principal, sentimiento de base que va a motivar todo lo demás. Entonces, ¿el que es celópata está con miedo? ¿Miedo a qué? ¿Ah? Ahí está la... ese es el medio del asunto. Ya, pero dentro de las... cada persona es un individuo, pero aparte de eso, ¿cuáles son las principales...? Bueno, el perder, ¿no? Ya. Miedo a perder. Es algo que es mío, algo que yo considero mío. Ya. Como una propiedad, ¿no? ¿Y de dónde vendría eso, entonces? Ese miedo a perder a esa persona querida, digamos. Bueno, en términos generales... Sí, 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 sí. En mi enfoque, infancia herida, ¿no? Niñez herida, ¿no? Eso por un lado, ¿vale? Mamá, papá, alguna herida de abandono, principalmente herida de rechazo, que aparece y se proyecta en este vínculo, se proyecta en la pareja de turno, porque no es que me pase en una relación, esto se suele repetir el patrón, ¿no? Ya. Y una visión y un enfoque que me gusta mucho, que es algo que tú hablas, Vladimir, es el enfoque de la propiedad privada también, ¿no? Bueno, es que es una forma de capitalismo, por ponerle un título, que ejercemos con una persona. Claro. Entonces se establece la propiedad privada de las personas. Entonces esa persona es igual que un auto, una taza, un vestido, un televisor, ya que esa persona es mía. Claro. Y nadie me la toca. Entonces yo establezco dos listas, por así decirlo, en las cuales le explico a esa persona, o queda implícito, tú puedes hacer A, B, C, D, pero no puedes hacer A, B, C, D. Entonces quedan establecidas, que a veces no se hace de manera explícita, pero sí de manera implícita. Sabemos, sobre todo, una sociedad chilena bastante conservadora, bastante apegada a cánones tradicionales, en donde eso se mantiene muy, muy en vigencia, digamos, pese a los pasos de los años. Ahora, las nuevas generaciones traen otra visión, a veces bien marcada, especialmente los que son escolares, por ejemplo. Son bastante libres en ese sentido. Entonces, algunos, por supuesto, no todos, pero hay una buena porción o una buena porcentaje, digamos, de escolares de esa edad, entre 12 y 17, digamos, que son más libres, incluso en su aspecto íntimo, en cómo se relacionan. Son más libres. Y claro, las generaciones anteriores, 20, 40, 60, son bastante más tradicionales en su enfoque. De allí que mantengan algo bien parecido a lo que las creencias, digamos, culturales de sus padres, que muchos de ellos ya han partido, pero siguen vigente esa cultura nacional de la propiedad privada de las personas. Claro. Entonces, claro, no la queremos soltar. Tú eres mía, tú eres mío, dicen. Y en base a eso, claro, se crea un gran conflicto. O ambos concuerdan en que así debe ser. El tema es que no lo es. Entonces hay algo que es bien interesante ahí que puede ser incluso cayendo en lo psicótico. Porque yo pido algo que no va a ocurrir. Recuerdo una encuesta. Yo todavía no me había regresado a Chile. Estuve más de 30 años estudiando afuera y trabajando en diferentes países, en Europa, Estados Unidos, México. Y venía por un tiempo, incluso casi una vez al mes a dar entrevistas, talleres, cursos, conferencias, qué sé yo. Y la tercera, que es un diario tradicional, digamos, y en esa época, hace más de 25 años, hizo una encuesta y entre el 80 al 90 por ciento de los chilenos, tanto hombres como mujeres, en matrimonio, era solo para pareja en matrimonio, reconocían haber tenido una relación extramarital. Bueno, entonces es casi toda la población y habría que considerar también que un cierto porcentaje no reconoció, pero sí lo tuvo. Y otro porcentaje que a lo mejor quiso hacerlo y por A o B o C no le resultó. Por diferentes razones, ¿no? Que no vamos a entrar ahora a explicar. Pero el tema es que algunos antropólogos incluso plantean que la monogamia es una forma que no existe en el ser humano. Entonces, basado en ello, yo estaría pidiendo algo que no existe. Y por eso que hablo de la psicosis. Psicosis es cuando, no lo tomemos de manera literal lo que estoy diciendo. Claro, simbólicamente hablando, ¿no? Claro, claro. No como algo psiquiátrico, claro. En que uno escucha voces o ve cosas que no están ahí, etcétera. Pero bueno, es pedir algo que no va a ocurrir y que no ocurre. Entonces, entramos en un terreno bastante complicado en que vivimos en lo que considero un deporte nacional, que son las apariencias, el aparentar. Entonces, como chilenos somos muy buenos en eso. Siempre estamos bien, estamos de buen ánimo, todo nos va estupendo en la vida. Lo cual no es verdad en el noventa y tantos por ciento de los casos. Todos tenemos problemas, pero no mostramos nada. Entonces, esto sería parte de eso. Pretender un mundo que no es. Y eso es peligroso. Es peligroso. Entonces, se puede, ¿no? Ir ya construyendo un camino de salida, ¿no? Para el trabajar los celos. Y el camino es hacia adentro, ¿vale? El celo principalmente, ¿no? Los problemas de inseguridad. Inclusive, si es que viene una pareja en terapia, ¿no? Si no, se pone la notificación. El trabajo principal es, ¿no? Yo conmigo, tú contigo. Y de ahí, desde ahí se construye, ¿no? Se va construyendo el camino, ¿no? De salida. Principalmente por lo que decía Vlad, ¿no? O sea, hay hartas cosas que trabajar, pero parto conmigo. Descubriendo mis máscaras, descubriendo mis sombras, ¿no? Estos personajes, ¿no? Estas actuaciones que dice Vlad. Cuestionando mis creencias, por cierto. Por ahí, ahí comentaba una persona ahí que nos está viendo, ¿no? El tema de las creencias limitantes, etcétera. Que definitivamente están presentes los vínculos, las relaciones. Y están presentes la relación más importante, ¿no? Como prioritaria, ¿no? La más importante que tú puedes tener. Que es la que tienes contigo mismo. Primero, desde ahí hacia afuera, ¿no? Entonces, ahí hay una clave. Desde ahí podemos trabajar, ¿no? Ya. Bueno, es que uno de los planteamientos es que los problemas de pareja no existen. Bueno, claro, eso es un enfoque. Claro. Cuando a veces le digo eso a la gente, me quedan mirando así. ¿Cómo que no existen si nos pasamos peleando todo el día? Ese es otro tema. Pero ustedes no tienen un problema de pareja, le digo. Lo que pasa es que si yo tengo uno más uno, tengo dos. Pero esos dos no es real. Es uno más uno. Entonces, si yo... Mis temas no trabajados, mis temas inconclusos, por así llamarlo. Claro. Los llevo a la pareja y ella también lleva sus temas no trabajados a la pareja. Entonces, tenemos los temas de ella más los míos. Y tenemos uno más uno, dos. Pero no son temas de pareja. Lo que pasa es que no hemos trabajado lo suficiente. Todavía estamos en un campo bastante Peter Pan-Wendy, bastante infantil, aunque tengamos 20, 40, 60. Y actuamos acorde. Por lo tanto, si yo trabajo, como dice José, si yo trabajo esos temas internos míos y ella trabaja sus temas propios internos de ella, entonces eso le baja los decibeles a los problemas que podamos tener como pareja. Claro. Mira, están llegando algunos comentarios. Leamos un poquitito y seguimos. ¿Qué nos están diciendo? Ya, partamos por acá. Mira, llegó recién. Tatiana dice los condicionantes que vienen desde los diferentes estilos de crianza que no tenemos noticias porque están en el inconsciente. Claro, sin duda, lo que hablamos, ¿no? La infancia y las creencias que nos van imponiendo. Tatiana es psicóloga, así que la salud es de acá. Aquí otro comentario delante, ¿no? De una persona, Ellen, ¿no? Dale. Dice, buenas noches. Después de la infidelidad, es tan grande la desilusión que ya no he vuelto a creer en la relación de pareja. Tanto que se terminó el matrimonio ya hace ocho años separada y no creo más. ¿Puedo tomar eso? Sí, por cierto, dale. La palabra fidelidad viene de fiel, obviamente, y la palabra fiel tiene un origen religioso. Por eso que se habla de los fieles. Los fieles que van a la iglesia, que comulgan aquí, allá, etcétera, sea cual sea su religión. Entonces hay un componente religioso en el tema. Luego, fidelidad. Lo que necesitamos preguntarnos es, ¿soy yo fiel a mí mismo? Primero, ¿no? Eso como primero. Primero, puede que si pido tanta fidelidad de los demás, sea una forma de esconder el que yo no soy realmente tan fiel a mí mismo. ¿Y qué quiere decir ser fiel a sí mismo? Uno, como decía Jung, hablaba de la máscara. Jung, a propósito, era el principal discípulo de Freud y luego tomó un camino bastante diferente y se separaron ellos a nivel teórico, digamos. Freud era más cabeza y Jung incorporó incluso conocimientos de pueblos originarios alrededor del mundo. Se metió más en la antropología, etcétera. Y tiene toda la parte del simbolismo. Pero el tema es que Jung habla de la máscara en cuanto a que estamos actuando. Como decía Shakespeare, la vida es como un escenario en donde todos estamos actuando. Y todos lo hacemos. Me incluyo, obviamente. El tema es darse cuenta de que estamos actuando. Y en eso tuvo problemas Sean Connery, que fue el primer James Bond, que hizo como seis o siete películas de James Bond. Y él empezó a transformarse en James Bond en su vida privada. Entonces, ese es el peligro de que nosotros actuamos, pero creemos. No, si yo soy así, te dice la gente. No, no eres así. Estás actuando así. Pero como no tenemos conciencia que estamos actuando, nunca nos bajamos del escenario. Por ende, continuamos con nuestra maravillosa actuación digna de un Oscar, en la cual hasta nosotros mismos nos engañamos creyendo que eso es real. Y detrás de la máscara está lo que hablan el ser. Y ese ser es quien realmente somos. Pero nos da miedo meternos ahí, porque esta máscara nos protege. Entonces, los rechazos, abandonos, maltratos y abusos que podamos haber vivido en nuestra vida, en particular, como decía José, en la infancia, infancia temprana y años posteriores, y adolescencia incluso, esta máscara nos protege. Entonces, creamos personajes. Es toda una obra de teatro en la que estamos involucrados. Entonces, esa obra de teatro yo la llevo a la pareja, volviendo al tema de la pareja, y desde allí ejerzo mi personaje o mis personajes. Pero generalmente hay uno que prima. Ahora, si tomamos conciencia de eso, podemos ir bajando el nivel de actuación y ser, de alguna manera, bastante más honestos en nuestro actuar. Blavid, como en la tele, cámara uno, cámara dos. Mira que la cámara dos también. Bueno, yo voy a complementar un poquito tu respuesta. Primero, Ellen, muchas gracias por expresar, por contar parte de tu vivencia. Hay una frase, la siento, que finalmente no has vuelto a creer en la relación de pareja. Veo que hay una herida, te duele esto, finalmente. Hay una herida y gracias por exponerla, gracias por hablarla, no solamente a nosotros, sino a todas las personas que nos están viendo, ¿ya? La invitación, la sugerencia es como hemos venido hablándonos, camino hacia adentro. Si hay una herida, de repente se abre una oportunidad, ¿ya? Una oportunidad para ir mirando cosas que, ¿no? Esta situación, este evento, esta infidelidad, te puede ir mostrando sobre ti mismo, sobre tu propia historia. Aquí no estamos justificando el hecho en sí mismo, no estamos justificando la mentira o la falta de, ¿no? Que pueda haber cometido, en términos más superficiales, tu expareja, ¿no? A los acuerdos y el compromiso que ustedes tenían. Pero podemos tomarlo, ¿no? Para, como una herramienta, insisto, ¿no? Para mirarnos, ¿no? Y ir caminando desde la víctima, muchas veces nos quedamos muy pegados en la víctima. Entonces, todo el mundo es malo, me encierro en mí, ¿verdad? Y eso hasta ciertos puntos se entiende, ¿no? Por el dolor, pero es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Y te puede hacer más daño que inclusive esa infidelidad. Entonces, te entiendo. Sin embargo, se pueden hacer muchas cosas. Y si es que, y con esto termino, ¿no? Y si es que te enfocas en ti, se abre la posibilidad de que vuelvas a creer en el amor más importante. Insisto, que, como decíamos delante, que puede haber. Que es el que te puedes desarrollar y construir hacia ti mismo, ¿no? Es amor hacia ti mismo. Eso. Claro. Lo otro es que uno dice, me salió fallada la pareja. Claro. Como que uno compra un televisor y no le funciona. Bueno, claro, es que yo no puedo, o sea, puedo arreglar un televisor, pero no puedo arreglar a una persona. Y la pregunta sería, ¿por qué esa persona me interesó en el primer lugar? Ya que no es como esos matrimonios que todavía ocurren en algunos lugares de la India y otros países, en donde a los 12 años ya las dos familias casan a los niños y hacen todos los trámites, digamos, y cuando ya son un poco más adultos pueden vivir juntos. No. Nosotros, en la sociedad que vivimos, escogemos a nuestra pareja o nuestras parejas. Entonces, el peligro está en que si yo no trabajo los temas internos, voy a seguir estando atraído por personas de tal personalidad, valga la redundancia. Claro. Entonces, ahí caemos en lo que llamamos el síndrome de Liz Taylor. Una famosa actriz, ya partió hace unos años, era la más famosa actriz de cine en el mundo. Y ella se casó ocho veces con siete maridos, porque se casó dos veces con Richard Burton, otro tremendo actor shakesperiano, pero también hizo muchas películas. Y todos los maridos le salen alcohólicos. Pero, por supuesto, como ella no cambiaba, solo cambiaba maridos, es lo que comúnmente se dice el mismo perro con otro collar. Entonces, el peligro está en que yo cambie lo externo sin haber trabajado lo interno. Claro. Y al hacer eso, entonces, cada pareja que voy a ir encontrando o de quién me voy a interesar, va a tener las mismas características. Solo detalles cosméticos, por así decirlo, detalles decorativos, van a ser diferentes. Pero en el fondo van a ser la misma personalidad, porque esa es la personalidad que a mí me interesa, que a mí me atrae, porque yo no he trabajado mis temas. Al yo trabajarlos, comienzo a fijarme en otro tipo de personas. Y así puedo ir teniendo una convivencia más sana, más nutritiva para el cuerpo y el alma, digamos. Es como ir al colegio, ¿no? Claro. Empezamos el proceso de conocernos, de trabajarnos nuestros temas, nuestra herida. Estamos en kinder, ¿no? Entonces hablamos... Esto me lo enseñaste tú, Nadia, ¿no? Sí, me lo enseñaste tú, ¿no? No, no, está bien, está bien, está bien. A ver si aprendí bien. Entonces, claro, los temas de... Estando en primero, hablamos, conversamos el tema de primero básico, nos pasan cosas que le pasan a un niño de primero básico, qué sé yo. Pensamos y sentimos como un niño de primero básico. De kinder básico. Chucha, kinder básico, kinder. Después pasamos de curso, ¿no? Vamos a primero. En la medida que voy metiéndome para dentro y trabajando mis temas. Primero básico, todo mi mundo empieza a cambiar. Y nuestros vínculos, por cierto, empiezan a cambiar, ¿no? Y así hacia arriba, ¿verdad? Entonces se abren oportunidades de relaciones más sanas conmigo, con el mundo en general. Ya no solamente en la pareja. Trabajo también, por cierto, qué sé yo, ¿no? Vínculos en general, familia, etc. Eso es lo bonito, ¿ya? Del trabajo interior. Y ahí que mencionaste el trabajo, la gente dice, ¿por qué a trabajo que voy me toca un jefe que me maltrata? Claro. Porque esa persona inconscientemente está buscando el maltrato. ¿Por qué? Porque suena ridículo decirlo. Pero si esa es la costumbre, incluso a través de generaciones para atrás, lo que llamamos los ancestros, si ha sido el maltrato, la tónica, entonces es lógico que yo busque el maltrato. Claro. Y que me sienta cómodo ahí. Aunque después me sirva para quejarme. Y eso pasa lo mismo en las parejas. Entonces, como decíamos, salvo que yo haga ese trabajo interno, se va a repetir el patrón una y otra vez. Y también de generación en generación. Entonces, para romper eso ya, ¿pero cómo rompo la cadena? Muy sencillo. No es fácil. Pero es sencillo mencionarlo al menos. Y es la mirada interna. Cada cual escoge qué tipo de terapia hace, a qué grupo se une. Eso ya es cosa de cada uno. Ahí no estamos proponiendo ninguna cosa concreta. Pero es importante que uno mire hacia adentro, porque al cambiarlo de adentro, cambia lo de afuera. ¿Cómo funcionamos en nuestra sociedad? Al revés. Buscamos cambiarlo de afuera para que a lo mejor cambie lo de adentro. El día del níspero, por no decir algo más chileno, pero por respeto decimos níspero. El día del níspero, eso va a ocurrir. Porque por mucho que cambien lo de afuera, un auto nuevo, casa nueva, viajes al Caribe, o como se llame, cirugía estética, botox, peeling, ácido y alutron, qué sé yo. Todo lo que se conoce, puedo cambiar mil cosas. Pero va a seguir ocurriendo lo mismo, porque yo internamente sigo estando igual. Sí. ¿Algo más? Sí. Hay un comentario que acá te escriben, Vladi, una persona que pide así como por favor que la leamos, ¿no? Espérame. No, se perdió parece. Aquí está. Dice, acercándole. Aquí está. ¿Por qué siento que todas mis... Perdón, estaba poniendo el dedo, no me di cuenta. Disculpen a los del Facebook. ¿Por qué siento que todas mis parejas deciden no amarme más y alejarse de mí? Y yo siento que soy 100% entregada y no recibo lo mismo. Sexual, dice. Dale. Espera, déjame leerla. ¿Por qué siento que todas mis parejas deciden no darme más y alejarse de mí? Y yo siento que soy 100%. Bueno, ya. Me huele a rescate un poquito, ¿no? A ver, gracias por expresarte también. Yo siempre agradezco eso porque es difícil hablar de nuestros dolores, ¿no? Entonces, vulnerabilizarme frente a los demás definitivamente es un primer paso para ir a sanar, ¿no? A la cura. Bueno, voy a responder... Me voy a permitir responder esto tomando lo que veníamos conversando, ¿no? Finalmente, la frase sería la siguiente, ¿no? En la medida en que me voy dejando, ¿no? En que me voy queriendo, en que me voy priorizando, ¿verdad? En que aprendo a hacerlo porque eso es lo que decía el Blay, ¿no? Suena bonito y fácil decirlo, pero el hacerlo es... Ahí está el desafío. Duele muchas veces, nos asusta y qué sé yo, pero ahí está el desafío, ¿no? Pero en la medida en que voy reencontrándome conmigo mismo, ¿no? Estas cosas empiezan solitas, ¿no? A regularse, a armonizarse, ¿vale? Por otro lado, en la medida en que me alejo de mí, en la medida en que me voy desconectando de mí mismo y de mis necesidades, ¿no? Generalmente este tipo de cosas empiezan a surgir en mi vida. Me empiezo a cuestionar esto, no empiezo a sentir que los otros no me quieren lo suficiente. Empiezo a decir que yo doy, doy, doy mucho, ¿no? Y recibo muy poco. Claro, es que tú te estás quizás... Esa es la invitación para que le reflexiones, ¿no? Quizás tú te estás dando muy poquito a ti, ¿vale? ¿En qué medida te estás priorizando? ¿En qué medida tú misma estás cubriendo tus necesidades emocionales, ¿no? Y, bueno, en la medida en que vayas ahí caminando hacia eso, caminando hacia ti misma, hacia ese reencuentro, es muy posible, puedes ir respondiéndote tú misma a esa pregunta, ¿no, Vlad? Claro, claro, es que es muy femenino eso, porque es muy maternal. La mujer, a nivel tradicional, estoy hablando, preocupada del marido, los hijos, la casa, y muchas veces también algún trabajo externo. Entonces, no les queda un minuto para ellas. Pero ahora los tiempos están cambiando, y las mujeres están estudiando, trabajando también. Y, bueno, muchas veces, claro, hay niños que atender y todo eso, pero las parejas más actualizadas, ambos están compartiendo las labores de hogar, por así decirlo. Entonces, el peligro está en que la mujer se transforme en madre y se olvide de su condición de mujer. Entonces, la relación de pareja muchas veces queda olvidada porque hay una preocupación por los niños y todo lo demás. Ojo con eso, ojo con eso. No se posterguen. Piensen que son prioridad. ¿Por qué? Porque, como decía el José, en la medida que yo me doy es lo que puedo dar. El peligro está en que yo dé sin antes haberme dado. Elik Fromm habla de esto en un librito que nosotros leíamos en el colegio hace muchos años, pero que hoy día me parece que está medio postergado. Aparte que en muchos colegios ya ni siquiera se lee. Y se llama El arte de amar. Entonces, como cosa básica, él plantea que el amor comienza por mí. Como dicen, la caridad comienza por casa. Entonces, yo comienzo queriéndome, comienzo a llenar mi taza, a llenar mi vaso, mi recipiente, y ahí voy a tener para dar. Pero si yo comienzo dando, incluso hasta no es muy real. Porque si tengo mi taza vacía, ¿cómo puedo estar dando? Me acuerdo de juegos que hacían las niñas chiquititas, que tomaban tecito con las amigas, niñas de 3, 4, 5 años, y imitaban a la mamá con sus amigas. Entonces, ay, sírvete esto, sírvete lo otro. Pero era una mímica. No estaban sirviendo nada, pero ponían unas tacitas chiquititas, tenían un juego de té. Y en base a eso jugaban ellas, pero era una mímica. Entonces, el peligro está en que hagamos eso de adultos, o supuestos adultos, digamos, y estemos haciendo solo una mímica. Si yo antes no me he dado, es mímica. No es algo real. Porque no tengo que dar si es que no me he dado primero. Así que, sobre todo la mujer, como decía, que son muy madres en eso, incluso madres de los hijos, pero también del marido, o de la pareja. ¿Y dónde está ella? Entonces, para ella no existe. Y eso es peligroso. Y también afecta mucho la relación de pareja. De hecho, uno, a ver, voy a aquí aprovechar para ir avanzando un poquitito en los temas que la gente pidió previo a la conversación. Voy entrando al tema de la comunicación, ya que también hay otros temas, un motivo de consulta que se repite harto, los problemas de comunicación. ¿Por qué no nos comunicamos si nos queremos tanto? No nos entendemos, no peleamos tanto si nos queremos. Y es que en la medida en que yo aprendo a conectar con mis propias necesidades emocionales, en la medida en que yo aprendo a gestionar mis emociones, qué sé yo, aprendo a darme eso que no me estoy dando, no me he dado previo hacia atrás, y que lo busco en el otro, lo que se potencia también es la comunicación conmigo mismo. ¿Vale? La comunicación directa con mis propias necesidades emocionales. Y si yo tengo comunicación directa con mis propias necesidades, puedo expresar también, ¿no? Hacia otro lo que necesito de manera más efectiva. ¿Vale? Puedo pedir de manera directa lo que estoy necesitando. Entonces me ahorro la expresión indirecta de necesidades afectivas que muchas veces hacen tanto daño. Ejemplo, una manera de pedir afecto indirectamente es lo que tú estás diciendo. Es el rol del rescatador o la madre, ¿no? Como arquetipo simbólico. La madre y la pareja. Entonces, claro, yo te estoy pidiendo que me quieras cuidándote, siendo tu madre. ¿Vale? Incesto emocional, le llaman en medio feo el nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Dale. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Sí, ok, ok. Fuiste buscar un librito. Ah, buena, buena, buena. Ok, entonces, en la medida en que aprendemos, ¿no? Al codificar, a leer, a leernos a nosotros mismos, a pillarnos, ¿verdad? A trabajar nuestras propias sombras, ¿no? A trabajar nuestras propias máscaras, personajes. Vamos nutriendo definitivamente el vínculo, ¿ya? Y vamos siendo más respetuosos con el otro. También, por cierto, que eso es parte de una sana comunicación. Cuando las parejas no están teniendo buena comunicación, lo veo en terapia, ¿no? Se falta mucho el respeto. No se escuchan, no están ni ahí con escuchar al otro. Entonces, es como una competencia, es como el gallito, ¿no? No me interesa llegar a un acuerdo, no me interesa buscar una solución al problema. Lo que yo quiero es ganarte, ¿vale? Eso es lo que más me importa, ¿ya? Y eso nos va a alejar definitivamente del objetivo que tiene toda persona cuando entra en una relación de pareja. ¿Cuál es el objetivo principal? Bienestar. Disfrutar. Por cierto que sí, ¿no? Como objetivo madre, ¿no? Dale, bla. Ahora, el otro, esto se habla mucho en diferentes campos, el otro actúa en gran parte como mi espejo. Claro. Entonces, cuando yo voy al baño y me veo en el espejo y me peino, estoy viendo a otra persona, pero que es un reflejo de mí. Lo mismo ocurre con la pareja y por eso que hay cosas que nos molestan tanto en la pareja. Pero, ¿por qué haces esto? Le digo yo. ¿Por qué dice esto otro? ¿Por qué actúas de tal manera? ¿Por qué comes así? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Mil cosas. Y temas más íntimos, por supuesto. Pero, ¿de quién estoy hablando? Y aquí hay algo bien práctico. Permiso. Voy a poner. Entonces, si yo señalo a alguien, ya para allá o para acá, qué sé yo. Si se fijan, hay tres dedos que me apuntan a mí. Entonces, cuando yo hablo de Juan, Pedro, José, María, qué sé yo, quien sea, en el fondo, ¿de quién estoy hablando? De mí. Entonces, esa gente que critica tanto, generalmente no está satisfecha consigo mismo. Pero, en vez de decir, no me gusta cuando yo bla, 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 hago esto, digo lo otro, o no hago tal cosa, etcétera. Entonces, en vez de hacer eso, que sería reconocer que tengo conciencia, un poco que sea, de mí mismo, yo lo señalo en los demás. Pero, me estoy señalando un 300%. Hay tres dedos acá que me señalan a mí. Y en la pareja eso es muy común. Entonces, ¿por qué me molesta tanto cuando ella, él, quien sea, hace tal cosa? Porque me estoy viendo. Y al yo verme, entonces, eso me duele, po. Me duele. Me hace sentir incluso culpable. Me da, puede dar hasta vergüenza. Pero no lo reconozco como mío. Entonces, lo señalo afuera. Y eso es lo peligroso. Y ahí, entonces, las parejas entran en el tú esto, no tú lo otro. Eso lo vemos en sesiones de terapia todo el tiempo. Y es una cosa terriblemente infantil. Pero lo hace gente de 20, 40 y 60, como decíamos antes. Entonces, el tema está en reconocer, de alguna manera, que yo me estoy viendo en la otra persona. Y de esa manera podemos llegar a un entendimiento y a un enriquecimiento mutuo. La pareja generalmente es con la persona que yo más estoy dispuesto a quitarme esta máscara que llevo todo el día, todos los días. O las diferentes máscaras que me voy poniendo dependiendo de cada ambiente en que me encuentre. Por lo tanto, si yo tomo conciencia de eso, puedo bajarme a un espacio de humildad. Fíjense en las series de televisión o cine. Bueno, el teatro, bueno, el teatro no sea tanto porque es muy complicado hacer todo un escenario de eso. Pero donde hay un tribunal, el juez siempre está más arriba. O lo pueden ver en televisión cuando aparece el sistema judicial, qué sé yo. Siempre el juez está más arriba porque el que enjuicia no es igual al resto. No es uno más. En la pareja hacemos eso. Yo me subo y la miro a él y lo miro a él o la miro a ella y le digo tú tal cosa, tú tal otra. Estoy enjuiciando. Por lo tanto, es imposible que seamos pareja porque no puede haber pareja si estamos así o estamos asá. Tenemos que ser par. Tiene que haber un equilibrio entre ambos. Cada cual con sus características propias. No digo que seamos iguales. Pero necesitamos bajarnos en un espacio de humildad y poder ver qué hay en mí que me lleva a que cuando él o ella hace tal cosa me duela tanto. Y aquí hay lo que decía José por ejemplo. Permíteme. Permiso. Sí. Mitecito. Salud. Saludita. No sé si se puede ver. Ahí sí. Ahí sí se ve en face. Ahí se ven ambas. Se ven ambas. Ya. Acá hay acá hay una madre si se fijan dice madre y al otro extremo dice hijo y acá dice hija y acá arriba dice padre. ¿A qué se refiere eso? Que generalmente las parejas no son 50-50. No están equilibradas. Es mucho pedir. Es bastante utópico si se quiere. Pero que haya un leve una leve diferencia se entiende. Pero si eso es mucho entonces es cada vez más la superioridad de uno de los miembros de la pareja por el otro. Y eso lleva al desastre sí o sí. O ambos acuerdan eso y uno manda y el otro obedece. Muy sencillo. Pero eso es una relación patológica y no es no es una pareja. ¿Por qué no es una pareja? Porque no están emparejados. Claro. Es bien sencillo. Entonces mientras más grande sea la división más patológica es la relación. Claro. Y eso claro si yo tengo una niña ahí una guagua poco menos o al revés ella es mi madre y yo soy el niño y ella me dice haz esto haz lo otro entonces eso es complicado claro es muy complicado pero hay muchas parejas que funcionan así pero si tienen hijos sobre todo van a haber graves consecuencias y a veces y a veces son los hijos los que vienen a criticar a los padres y decirles pero ustedes ¿cuándo van a madurar? ¿qué? sí ¿cuándo ¿cuándo van a madurar? por favor aterrírcense ¿qué edad tienen? etc. Entonces hay este niñito que se cree que nos viene a decir bla 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 lo que ya hemos escuchado en muchos lugares pero bueno si yo no quiero madurar no voy a madurar o sea ahí está el famoso complejo de Peter Pan y Wendy claro ¿qué más? sí sí alegar claro entonces la invitación es aprender a pasar de lo vertical a lo horizontal ya de la competencia que hablábamos delante a lo colaborativo ya y y una forma bien efectiva de hacer ese cambio e ir a ese a ese niño que aparece ¿no? en el vínculo en la relación que le está reclamando a mamá le está reclamando al papá ¿no? esa carencia ¿no? eso que ese abrazo ese cariño ese reclamo que aparece en tantas discusiones en tantas diferencias ¿verdad? entonces ir hacia la niña herida ir a ese niño esa niña ¿no? que todavía vive en nosotros ¿ya? y que aparece a través de estas conductas ir a abrazarlo darle ese cariñito darle esa escucha esa contención para eso es la terapia una de las herramientas es la terapia es lo que trabajamos con Vladimir ¿no? eso como para complementar Vlad claro si no nos hicieron cariño nos va a costar hacer cariño hacernos cariño claro e incluso permitir fíjense la palabra que la estoy usando la estoy usando muy a propósito permitir es decir dar el permiso para que nos haga cariño y si alguien se acerca a hacernos cariño nos va a resultar complicado hay una serie de televisión que era la número uno en Estados Unidos terminó hace poco tuvo 10 años en vigencia The Big Bang Theory la teoría del Big Bang que eran tres chicos cuatro en realidad doctores en física y solteros y bueno y están todas sus peripecias que se yo y el personaje principal Sheldon Cooper cuando alguien lo abrazaba él se ponía todo tieso y se incomodaba mucho y lo único que quería era que no lo abrazaran bueno en general los hombres estoy aquí generalizando por supuesto somos todos diferentes pero tenemos cosas que nos que compartimos eso también nos complica a los hombres porque cuando la mujer a veces o incluso en las parejas de dos hombres o dos mujeres cuando alguien nos hace cariño nos podemos complicar ¿por qué nos podemos complicar? porque no tenemos costumbre de ello y es un estudio que en un curso que tomé sobre neurobiología la cuando repetimos una acción vamos multiplicando redes neuronales y esas redes neuronales son las que nos hacen que nos sintamos más cómodos con X cosas desde usar un celular un computador tocar el piano el violín cocinar caminar hablar un idioma ya que no tenemos que pensar cada palabra cuál pongo ahora qué quiere decir esta otra no hablamos de corrido o caminar etcétera etcétera o también temas emocionales ya puede ser depresión bipolaridad estar muy animado estar muy en paz estar muy equilibrado etcétera lo que sea el estado emocional de la persona si no tenemos costumbre de algo no tenemos entonces las redes neuronales para ello y por ende nos va a resultar incómodo ya que al ser algo nuevo el cuerpo lo interpreta como peligroso entonces si yo no tengo costumbre de hacer o que me hagan cariño y me hacen cariño o me piden hacerlo eso a mí me va a resultar peligroso a nivel psicobiológico por ende lo voy a rechazar entonces el tema es irse dando cuenta de qué cosas me resultan incómodas pero son altamente nutritivas como decimos para el cuerpo y el alma y eso puede enriquecer a la pareja entonces podemos conversar con nuestra pareja y preguntarle qué cosas te gustaría de mí que yo no te hago que yo no te digo a lugares que no vamos música que no escuchamos etcétera etcétera o una comida que yo la hago y o nunca la hago no sé hay mil preguntas que podemos hacer pero básicamente es una qué quieres de mí que yo no he expresado no por tacañería o como se llame sino que porque no tengo la costumbre de ello no es la costumbre en mi familia no es la costumbre a través de las generaciones para atrás padres abuelos bisabuelos etcétera por ende en la herencia ya viene esa carencia entonces si yo quiero superar eso necesito trabajarlo de alguna manera e irlo practicando de a poco igual como aprendemos a hablar ruso chino japonés alemán lo que sea el idioma que no es el nuestro y de a poquito yo voy practicando y después puedo decir frases completas etcétera aquí igual entonces hagámonos cariño de qué manera la habitual no exploremos yo te tomo una mano tú me tomas la mía etcétera etcétera y de ahí vamos avanzando y me puedes decir que te resulta cómodo que te resulta incómodo y yo te digo también lo mismo son formas en que podemos irnos encontrando al ir descubriendo lo que nos cuesta pero a veces lo que nos cuesta puede ser muy positivo muy enriquecedor una de las consecuencias del trauma o en otras palabras de heridas heridas emocionales trauma es herida no es lo mismo es la disociación o la desconexión dicho en palabras más aterrizadas entonces me desconecto de mí me desconecto de mis emociones ¿vale? me desconecto el cuerpo ¿ya? cuando hablamos de cuerpo hablamos también de emociones por cierto las emociones son cuerpo ¿ya? entonces esto es un dato importante porque muchas veces yo racionalmente quiero no sé tener una relación más saludable conmigo con los demás ¿no? como que conscientemente tengo el deseo y me doy cuenta de que las cosas van mal y quiero cambiar pero no es solamente ¿no? no es solamente no es suficiente perdón ese darse cuenta tenemos que ir a trabajar esos dolores tenemos que trabajar esta consecuencia ir a conectarnos ¿no? ir a conectarnos con esas emociones ¿vale? y resentirlas también es una forma una una manera que ayuda bastante a sanar ¿no? esos traumas que es resentir ¿no? no me refiero al resentimiento como rencor como rabia odio no volver a sentir muchas veces ese dolor ¿no? en la medida en que vamos profundizando en la medida en que vamos trabajando en terapia o vamos haciendo no sé meditación o respiración en las que trabaja Vladimir que se yo yoga inclusive vamos utilizando el cuerpo y cuando vamos utilizando el cuerpo a través de estas técnicas van saliendo cosas van saliendo penas rabia odios lo que sea ¿no? entonces es como claro ese proceso intenso emocionalmente muchas veces incómodo pero no es un dolor que se transforma en sufrimiento digamos crónico sino que un dolor que libera ¿ya? entonces desde ahí la importancia como para ir complementando y reforzando esto de mirarse y de y de trabajar esa herida para para sanar vínculo ok hay algo sí sí vamos a voy a leer aquí a uno ya dice escucha arte ella es Vanessa Vanessa sí una amiga terapeuta también ¿qué pasa cuando puedo expresar a mi pareja cuando estoy bien pero mi vulnerabilidad no es un tema mío o de él entonces me cuesta vulnerabilizar me cuesta expresar emociones pero sí puedo expresar molestias bueno eso es parte de la máscara como decía que todos tenemos es protección y Wilhelm Reich que es el padre de todo lo que consideramos trabajo de cuerpo en Occidente él fue bien interesante porque por sus trabajos estudios y estuvo muy metido en política también a él lo querían matar al mismo tiempo tanto Josef Stalin como Adolf Hitler entonces el pobre hombre se fue escapando de Alemania y se fue de allí y bueno y después igual murió pero de otra forma lo pueden googlear tuvo una vida bien interesante el punto es que Reich habla de la coraza la coraza ya a nivel corporal y de los anillos de represión que creo que son siete los anillos que él habla que van bajando por el cuerpo y estamos bloqueados entonces yo me protejo tanto en lo psicológico lo cual eventualmente se somatiza y se transforma en algo una coraza física no es algo algo simbólico algo que yo me imagino no y hay gente que es tiesa y después desarrollan incluso problemas de articulaciones porque hay rigidez y si hay rigidez no puede haber flexibilidad que es el propósito de las articulaciones por ende cuando hay problemas físicos de rigidez lo más probable es que hayan problemas de personalidad de rigidez entonces necesito yo ir viendo en dónde están mis rigideces tanto en lo físico como en lo psicológico qué cosas me dan miedo la rigidez es básicamente miedo se habla de dos emociones básicas amor y miedo amor lo positivo y miedo lo negativo pero el miedo es bueno en una pequeña dosis es decir si yo voy a cruzar la calle una pequeña dosis de miedo me puede llevar a mirar en una dirección y luego en la otra dirección veo que no viene ningún auto ningún vehículo que se yo y cruzo o también puedo mirar la luz si está en verde pero aunque esté en verde igual conviene mirar puede alguien haberse saltado su luz roja y me atropella eso se da se da el caso entonces el miedo es lo que me lleva a paralizarme la parálisis es miedo y la parálisis termina en rigidez ya el peligro está en que las estructuras rígidas no hacen esto las estructuras rígidas están ahí tiesas y viene un temblor un terremoto como es común en Chile país telúrico número uno del mundo entonces aparentan muchas fortalezas están todas las demás bailando para llegar para acá y esta ni se mueve hasta que llega un punto en que se quiebra lo mismo nos pasa al nivel de personalidad entonces es eso de no darme el espacio para mostrar mi vulnerabilidad es una protección que yo me hago que en su momento pudo haber sido muy útil pero lo más probable que ya no lo sea si fue algo como habla José de la infancia temprana y adolescencia ok ahí pasó y ahí necesitaba yo protegerme pero ahora si tengo ya 20, 40, 60 ya esa etapa pasó pero yo la mantengo vigente al seguir protegiéndome entonces es como usar paraguas e impermeable cuando ya pasó la lluvia y hay 30 grados y hay un sol radiante entonces ya no corresponde pero por inercia me quedo pegado en eso y esas son las redes neuronales que hablábamos hace un rato con las cuales yo me quedo pegado en las redes neuronales porque tengo tantas tan fuertes tan diversas que me resultan muy cómodas para poder entrar en este espacio de protección y mantenerme allí pero la pregunta que puedo hacer es ¿cuánto me estoy perdiendo de la vida al seguir estando protegido? no puedo ir a la playa con impermeable paraguas botas etc ahí perdí una gran parte de mi vida no puedo ir a ciertos lugares etc etc entonces claro que me estoy perdiendo el querer y que me quieran si es que estoy tan protegido y aquí no entran balas como se suele decir entonces ¿cómo le doy la entrada a mi pareja a mis seres queridos si yo estoy protegido como Sheldon Cooper que les mencionaba de la serie The Big Bang Theory? entonces es cosa de ir viendo eso de la manera que cada uno lo estime conveniente asesorándose por alguien quizás y al hacer eso yo puedo ir sanando eso y de alguna manera ir bajando la guardia y al ir bajando la guardia yo puedo gradualmente no tiene que ser de un día para otro porque puedo quedar choqueado pero gradualmente yo dándome el espacio interno para compartir con los demás eso es compartir permitir que ellos entren en mi espacio y que yo entre en su espacio y al hacer eso entonces yo estoy comunicándome que tú decías que era un temazo ya cuando no hay comunicación si yo estoy totalmente protegido encerrado por así decirlo no va a haber comunicación y si no hay comunicación como que no hay nada estamos ahí físicamente pero no emocionalmente entonces no puede haber no puede haber sentimientos y emociones al menos expresados compartidos si es que cada uno se protege en su búnker por así decirlo en su territorio la comunicación tiene que ser afectiva sobre todo en pareja o si no no es comunicación saludable al menos es comunicación efectiva y tiene un segundo apellido y afectiva eso es lo que se recomienda potenciar para ir solucionando problemáticas de pareja y afecto tiene que ver con lo que dice Vladimir entonces es la medida en que permito expresar emociones afecto las cosas se van regulando armonizando nos vamos entendiendo mejor claro vamos incluyendo algo que habitualmente reprimimos negamos bloqueamos en temas individuales y en temas colectivos también que es la emoción la emoción es un aspecto de nosotros que se suele dejar completamente de lado nadie nos enseña hace poco terminó un diplomado de una especialización en educación emocional lo que más hablábamos era esto la importancia de educarnos ni siquiera de reeducarnos educarnos como partir de cero no sabemos somos analfabetos emocionales y desde ahí nos vinculamos con nosotros y con los demás con todo lo que significa chuta aquí estamos bien ¿no? entonces ahí está la invitación hecha bueno el tema educación es tremendo o sea uno que no existe la educación sino que lo que se llama educación por las razones que uno va al colegio y todo eso y después la universidad o instituto técnico como se llame en realidad es capacitación laboral pero no tiene absolutamente nada que ver con educación que venía de los griegos y antes de los griegos incluso los egipcios y otros pueblos anteriores y cuando ellos hablaban de educare de duchere eso se refiere a un aspecto integral de la persona y en eso hablamos de los cuatro aspectos lo físico mental emocional y lo espiritual energético y desde allí a lo social y desde allí a lo medioambiental ¿ya? pero si no es algo así generalmente es lo mental exclusivamente para que podamos cumplir una labor se nos asigne un sueldo tengamos una maravillosa jubilación ¿ya? una pensión y sería pero en ningún caso fue algo relacionado con educación en el valor real de la palabra entonces se usa la palabra educación pero entonces lo que lo que tú mencionas está mucho más cerca de lo que planteaban los griegos y al ser así entonces es algo más real al ser así algo más integral la persona puede irse sanando y por ende ir evolucionando porque si vinimos a esta tierra si entramos un poquito ya en filosofía si vinimos a esta tierra claro haguémoslo haguémoslo si si vinimos a esta tierra ya si nos incorporamos incorpore ya entrar en el cuerpo eso quiere decir incorporar es es supongo yo así lo veo al menos y algunos lo plantean también es una forma de evolucionar llegar a este mundo para de como llegamos ojalá salgamos como hablabas del colegio tú si entramos en kinder bueno ojalá salgamos de tercero cuarto medio o en una de esas no sé pues ahí cada cual irá regulando su progreso en la vida pero es necesario que yo haga ese trabajo en vista que las instituciones encargadas de hacerlo no tienen no solo no lo hacen sino que no tienen idea de qué se trata claro entonces tanto en educación como en salud salud no tiene nada que ver con lo que se suele llamar salud llámese ministerio de educación ministerio de salud no estoy hablando de color político ni nada sino que solo como como lo que se practica a nivel social a nivel de lo que es cada país de cada sociedad no tienen nada que ver con educación y salud entonces o nosotros lo hacemos de manera de mutuo propio como podríamos decir o no va a existir claro porque es capacitación laboral en el fondo y eso interfiere sobre todo a los hombres nos complica mucho más que a las mujeres las mujeres tienen un mayor grado de capacidad emocional tanto para recibir como dar están en su cuerpo en cambio nosotros los hombres nos podemos mantener pegados en la cabeza y podemos hablar de cosas muy intelectuales pero cuando surge algún tema emocional afectivo nos congelamos cambiamos de tema hablamos de otra cosa hacemos un chiste pero no podemos entrar en ese campo ya que no sabemos cómo no es que lo hagamos por maldad entonces cuando las mujeres se están quejando que se están cansando de los hombres muchas lo señalan textualmente entonces porque dicen bueno pero yo pensé que iba a tener una pareja un marido que se yo y resulta que ahora tengo un niño como una señora que vino para acá y el presidente bueno cuántos hijos tienes tengo tres me dijo ah ya ya y cómo se llaman bueno Juanito que tiene 15 y Carmen Gloria que tiene 12 a ver le dije pero me dijiste tres hijos y me nombraste a dos ah bueno el mayor que es mi marido entonces están cansadas de eso las mujeres pero no es que repito no es que lo hagamos de a propósito no querer madurar no sabemos cómo y nos aterra cómo eso lo comprueba uno con los compañeros de colegio y todo eso que a veces nos reunimos y estos temas no pueden surgir porque si surgen todos cambian de tema o se paran y se van o qué sé yo entonces ya es mejor no hablar de estas cosas pero claro es una pena porque si no hay emocionalidad si no hay sentimientos entonces qué somos hay un famoso libro de una de una científica del MIT que que ella es del área de la informática y hace más de 20 años esto lo tengo en una de las conferencias una que di en la me parece que fue en la católica en San Joaquín y que me invitaron a dar una conferencia allá y y ella el libro se llama Affective Computing es decir computación afectiva que era lo que tú hablabas entonces hace más de 20 años entonces las computadoras y las máquinas hoy en día y con la inteligencia artificial bueno para qué decirlo están teniendo mayor afectividad que muchos de nosotros entonces es hasta más cariñoso por así decirlo más amoroso se están transformando en hablar con una máquina una máquina máquina que con un ser humano que funciona más máquina que esa máquina entonces la cosa es claro es una paradoja si se quiere entonces por qué voy a hablar con Pepe María José qué sé yo este no sé Juanito si puedo tener una comunicación mucho más afectiva con este robot o esto qué sé yo con inteligencia artificial sobre todo ahora cuando ella cuando ella escribió este libro esta investigadora esta científica muy muy destacada del MIT no existía la inteligencia artificial al menos no públicamente entonces es cosa es cosa de plantearnos quiero vivir el resto de mi vida como una máquina o estoy dispuesto a ir encontrando lo que hay detrás de esa máscara y por ende ir encontrando mis sentimientos y mis emociones aunque me resulten incómodas aunque me resulten me den miedo pero de a poquito a poco haciéndome amigo con ellas en una de esas puedo avanzar quizás tal vez bueno hablen con la pareja hablen con la pareja ahí está la oportunidad del siglo dos cosas son las 10 10 más o menos van a ser si no me equivoco ya mucha gente sí bueno ha ido variando pero por las 30 30 personas en promedio en total 60 personas nos están viendo gracias por seguir con nosotros a pesar de que ya pasamos la horita espero que esto les está aportando de seguro estoy seguro que sí nos están saludando por ahí de ciudades de Chile de Panamá también nos están viendo personas si eso te iba a decir porque tú aparte de tus estudios afuera también atiendes a pacientes en diferentes países entonces de varios de esos países se han plegado a esta conversación lo cual les agradecemos y les damos la bienvenida digamos a un país que ya los países no son países o sea es la comunidad humana por así llamarlo bueno a propósito de comunidad no tengo una comunidad en WhatsApp un grupo de más de 300 personas que hay muchas de Latinoamérica que están pendientes de esta actividad así que gracias también a esa bella comunidad y bueno Vlad hay dos preguntas que ya están conectadas en Face y en Insta y están conectadas entre las dos y con lo que estamos justamente hablando ahora ok lo interesante es que nos invita a volver al tema a poner de nuevo a la pareja yo sé que esto es lo que has dicho tiene que ver pero como como hecho concreto hecho concreto entonces vamos te voy a leer las dos y vamos a responder si te parece está muy interesante primero Jaime Brito dice según su opinión ha disminuido el interés por relacionarse veo más interés en cantidad y en relaciones desechables que en calidad y duración pregunta número uno voy por la pregunta número dos Leo Valencia dice cuando empieza el cortejo vendemos una máscara pero cuando la relación sigue se nos cae la máscara nos evidenciamos si se rompe la ilusión cómo se resuelva aquello separándose o aceptar lo nuevo entonces van conectadas y bueno voy a dar el permiso de partir respondiendo un poquito a esto voy a hablar sobre una teoría que de un esquema que plantea Strenberg que es un psicólogo estadounidense que es uno de los secos en terapia de pareja se llama el triángulo de Strenberg ¿vale? entonces él plantea que para que una relación sea saludable que es para ir una relación saludable una relación que es capaz de construir y generar bienestar a ambas partes si es monógama o a muchas partes las que tú quieras si es polígama ¿no? para que eso ocurra tienen que estar tienen que haber tres pilares que sostienen esta base ¿vale? hablamos de la pasión hablamos de la intimidad y hablamos del compromiso ¿ya? si estos tres pilares ¿no? que en la realidad suelen estar vienen déble nunca están rígidos ¿no? están así ¿no? se mantienen lo más estable posible vamos a construir bienestar pero si uno se cae o dos o los tres se caen ya no podemos hablar de relación saludable hablamos de otros tipos de amor el plantea otros tipos de relación ¿ya? pero no de relación saludable bueno cuando se comienza a estar como bien dice el Leo ¿no? cuando comenzamos a vincularnos con alguien si estamos principalmente vendiéndonos lo que el Vlad no sé si lo has dicho ahora pero en sus talleres y en sus clases no habla del marketing ¿no? nos marketeamos ya todo el rato entonces ya sea a uno mismo y también al otro maquillamos lo que no nos gusta en las primeras etapas de la relación en la etapa del enamoramiento no hay ciertas fases no en una relación de pareja las primeras etapas son es el enamoramiento ¿ya? pasional a propósito de la pasión y luego el sereno y luego ya partía el amor ¿no? como tal y ahí tenemos que hablar sobre algo un temazo ¿cuál es la diferencia de amor y enamoramiento? para allá vamos ¿no? no es lo mismo por cierto bueno entonces sí estamos en esta etapa que es como estar drogado ¿no? literal se liberan un montón de químicos y estamos ¡ah! no atontados de amor ¿vale? entonces veo cosas que no me gustan en el otro a veces soy capaz de verlo pero lo tapo inmediatamente porque estamos en puro goce puro placer no me interesa nada más que pasarlo bien pero eso tiene una fecha de caducidad todo lo que sube tiende a bajar ¿vale? igual que una droga lo mismo ¿no? y cuando baja ¿vale? empezamos a ver como dice Leo empezamos a ver lo que hay detrás de la máscara empezamos a mostrar también la parte B no solamente la parte A o lo que yo también esa parte ese personaje todo bonito que yo construí sino que aparece la herida aparece las heridas emocionales con fuerza ¿no? mientras más el vínculo avanza aparece eso ¿no? y ahí claro quedan dos caminos o la separación mucha gente ahí decide separarse cuando el enamoramiento empieza a terminar ¿ya? y luego y o la aceptación ¿ya? y eso sería amor el amor es una decisión consciente ¿ya? eso es lo que nos diferencia del enamoramiento el enamoramiento pasa uy mira la veo o lo veo o que me encantaste no sé por qué me gustaste pero me encantaste fluye solito qué sé yo hay mucha gente pegada en eso por cierto solamente quiere buscar experiencias agradables y placenteras entonces busca parejas después termina la etapa del enamoramiento termina la relación y empieza a buscar otra relación y así solo quiero placer ¿no? inmediato rápido claro en el amor ese placer ya tan inmediato ese ese que ya no me mueves tanto el piso pero me me das otro tipo de bienestar que no ocurre necesariamente en la etapa del enamoramiento que es la intimidad ¿vale? y ahí hablamos no de intimidad sexual necesariamente sino que intimidad emocional afectiva ¿vale? se potencia algo eso que es tan bonito más duradero en el tiempo ¿ya? el tema es que y ahí lo vinculo con la otra la otra pregunta ¿no? claro y lo que estabas hablando tú justamente delante no muchos no estamos dispuestos a profundizar en un vínculo a conectar con esa intimidad a vulnerabilizarnos a propósito de lo que te pasaba a ti, Vane ¿no? a expresar a autorrevelarnos es desnudarnos emocionalmente frente al otro y trabajar nuestros temas que eso muchas veces también una de las consecuencias de desnudarme emocionalmente frente al otro ¿no? profundizar en mí entonces no estamos dispuestos y sí, estamos en una sociedad en que eso cada vez nos alejamos más de eso o sea cada vez nos estamos alejando más de nosotros por ende más de eso ¿no? Vlade dale es que en el fondo lo que hablábamos hace un rato lo de querer y quererse en el fondo lo que esa esa relación puede ser de calidad y duración como señala Jaime siempre y cuando yo esté dispuesto a ir más allá de lo superfluo de lo contrario me voy a quedar en lo que llamamos el picaflor entonces yo puedo tener una relación tras otra y es lo que hablo de la línea de flotación un barco si ustedes han estado cerca de algún puerto o algo así o han navegado en barcos los barcos en su en su en la parte exterior tienen una pintura hasta un límite de un color y después tienen la pintura de otro color eso es porque el barco no debe hundirse más de donde está ese cambio de color porque si le echan más carga bueno muy sencillo puede terminar hundiéndose entonces a nosotros nos pasa algo similar estamos dispuestos a profundizar hasta un cierto nivel pero más allá de eso no porque nos aterra porque nos aterra porque no tenemos las redes neuronales para eso entonces yo entro en una relación llego hasta ahí se empieza a profundizar y pum me voy a otra relación parto nuevamente arriba empiezo a profundizar a otra relación etcétera y hay gente que en terapia hace lo mismo un amigo mío cambia cada tres meses más o menos de terapeuta porque se aburría llegaba a un punto que ya no sé para qué seguir voy a ir donde este otro o donde esta otra terapeuta y claro lo que pasaba era que comenzaba él a profundizar en sus temas en valga redundancia en profundidades a donde no quería ir entonces yo llego hasta ahí y de ahí vuelvo a subir etcétera en las parejas pasa lo mismo nos empezamos a conocer más y más pero ahora ella empieza a conocer cosas mías yo de ella que a lo mejor no quiero que conozca o preferiría tampoco conocer las de ellas porque no por lo nuestro es jiji jaja vamos a bailar tomar salimos a comer vemos una película está bien es maravilloso hay que pasarlo bien de acuerdo pero en algún momento supongo querrán hablar algo de un poquito más allá del jiji jaja y si es que la otra persona lo hace entonces eso me incomoda pum salgo corriendo por piernas como decimos y yo comienzo otra relación que ninguna es una relación son encuentros casi como lo que los lolos llaman un touch and go y sería todo pero no más allá porque no quiero profundizar y si no quiero profundizar voy a tener por la por tanta práctica y al haberlo practicado por las buenas redes neuronales que tengo para eso voy a ser un experto en salir corriendo y siempre voy a encontrar una excusa no es que sabes que yo no me había dado cuenta pero ella hace esto esto y lo otro o él hace esto etcétera siempre voy a encontrar razones pero claro el peligro está en que voy a vivir siempre en la superficie del mar cuando hay miles de metros para abajo que se pueden explorar así que es como se llama peligroso si me quedo siempre en la superficie porque va a haber consecuencias si yo estoy tapando si yo estoy escondiendo voy a necesitar sí o sí algún tipo de químico o comportamiento adictivo para poder enmascarar eso llámese alcohol tabaco drogas legales o ilegales etcétera etcétera ahora que están de moda los casinos online hay gente que está muy metida en eso y así pero algo que me lleve a la famosa evasión entonces esas parejas no resultan porque quieren vivir en la eterna evasión como individuos y por ende entran en pareja y se quedan en la superficie y lo que decía Leo por su parte bueno si la otra persona no quiere profundizar no quiere yo no puedo obligar a alguien a que madure no es mi rol él o ella tiene que decidir si quiere entrar en el mundo adulto o quedarse eternamente en el Peter Pan Wendy y tienen todo el derecho pero también yo tengo el derecho a escoger con quien estoy eso ya es otro tema gracias gracias disculpenla todos chiquillos esto ha sido todo el live estoy saliendo en refreído los inviernos los inviernos no perdonan a veces no perdonan ok entonces algo que les quieras decir algo más o pasamos no yo con respecto a esas preguntas yo creo que ya se tú hablaste de ¿cómo se llama? Stromberg 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 había un triángulo dijiste el uno sí pasión intimidad y compromiso la pasión primera parte las tres etapas los tres pilares que sostienen un vínculo que la medida en que vamos trabajando eso como pareja y como individuo la relación va a ir construyendo bienestar a ver repítelo intimidad pasión y compromiso ya y se parte con alguno se suele partir con pasión luego se va potenciando la intimidad la pasión va disminuyendo entonces ahí se va apagando la llamita cuando las parejas empiezan a vivir juntos tienen hijos qué sé yo se empieza a apagar la llamita entonces tenemos que trabajar un poquito en sostener esa llamita no se da tan natural como al inicio de la relación y eso en sí mismo no es algo malo por cierto es algo que ocurre es parte del proceso de hecho la llegada de los hijos por ejemplo se ha estudiado de que baja la llamita a exceso de intimidad por eso hay que mantener los pilares en equilibrio exceso de intimidad no hay tanto espacio para la pasión en la pasión se necesita esa picardía que tanta ternura no lo tapa entonces hay que trabajar un poquito y el compromiso puede ser la capacidad que tiene una pareja de llegar a acuerdo no es solamente un matrimonio qué sé yo por cierto también pero no es solamente eso hay un tema que mencionaste los hijos de qué manera o sea puede ser un enriquecimiento para la pareja en su vínculo afectivo pero puede a veces ser un impedimento claro claro o sea te voy a poner un caso concreto qué pasa esas parejas que tienen al niño y la guagua duerme en medio de ellos bueno es un clásico y si no duerme en medio uno se va a otra cama y la madre durmiendo con la guagua y la otra persona en otra cama lo que suele pasar es que claro la vida en pareja queda tapada con la vida familiar con la familia claro pero es que son esa guagua perdón que interrumpa esa guagua de meses después tiene un año después tiene cinco años después tiene diez años y sigue ahí al medio bueno es una buena excusa una muy buena excusa muchas veces es triste igual muchas parejas que llegan en crisis brutales tienen este problema una desconexión total en la relación en donde está el niño o la niña en medio ahora eso eso es cruel porque es usar al niño que ya después ya no es guagua digo hasta diez doce años y más y se transforma en una costumbre y lo utilizan como la excusa para no ser pareja entonces si no quieren ser pareja ¿por qué siguen de pareja? entonces es una actuación volvemos a lo de la máscara ya ok algo algo que hay ahí yo creo que a ver espérame vamos a ver la hora porque si no Vladimir podemos estar ya son las diez y veinticinco yo creo que ya vamos a leer la última la última el último comentario y con esto ya vamos cerrando chicos chicas yo creo que es todo para otro live y en algún otro momento definitivamente vamos a ver qué dice la gente pero vamos a leer comentarios finales dice felicidades para ambos tan ciertos sus ejemplos y por qué nos complicamos tanto ¿no? hay que aprender a dominar los sentimientos nos dicen ¿no? y aquí bueno me encantó tu explicación Bladi súper claro muchas gracias gracias de San Bernardo comentario mensajitos de cariño que nos mandan las personas ¿no? muchas gracias por eso y hay una pregunta que sería quizás la última que podemos contestar Vladimir vamos vamos Sicopis nos dice si una pareja se muestra tal cual todo lo dicho el equilibrio sin máscara con mucha comunicación y remando a la par y de un momento a otro termina y se va sin dar respuesta ¿qué se hace? entonces para entender bien lo que están diciendo hay un par alguien abandona ahí el barco por así decirlo estaba todo bien al menos supuestamente vamos a hablar en supuesto estaba todo superficialmente bien todo en orden y de repente se fue desaparece ya no está se va eso es bien interesante y hay un nombre para eso ahora se llama ghosting ya los lolos usan esa palabra y ghost quiere decir fantasma ghosting entonces es actuar como un fantasma yo estoy aquí en carne y hueso y de repente me hago transparente y desaparezco por lo tanto lo más probable que había algo que ya llevaba tiempo gestándose y que por A B o C la persona que partió no quería comunicarlo y su forma de comunicarlo muy entre comillas por supuesto fue desapareciendo el tiempo dirá si la persona vuelve o si al menos se comunica pero por lo que por lo que relata la persona que nos escribió esa persona no tiene lo que tú hablabas de muchos deseos de comunicarse claro entonces no va en su personalidad la comunicación entonces desapareció nomás claro ahora esa persona que desapareció lo más probable que tema tenga tenga temas de abandono pendientes quiere decir no trabajados y por ende va a estar abandonando lo más probable el resto de su vida salvo que trabaje el tema y desde allí pueda hacer algo al respecto pero en lo contrario va a seguir haciéndolo claro sí bueno y la invitación es mirarla hacia adentro no ha estado lo que hemos estado hablando no ha estado oportunidades estas cosas tan desagradables que muchas veces nos pasan en pareja podemos usarlas si es que nos lo permitimos para aprender de nosotros mismos y seguir conociéndonos y queriéndonos un poquitito más ok listo gracias chicas chicos gracias por acompañarnos gracias por expresarse vulnerabilizarse a propósito en comunidad y cuando lo hacemos en comunidad definitivamente eso potencia la sanación la cura así que gracias por eso para mí fue un placer un gusto me apasiona esto y compartirlo contigo no lo pasamos lo pasamos bien siempre que nos reunimos a hacer este tipo de cosas esperamos haya sido de la utilidad de todas las personas presentes y como decía el José un agradecimiento por estar ahí compartiendo con nosotros y más aún compartiendo esas cosas íntimas que a veces nos cuesta relatar pero al contarlas como que también aliviamos un poquito esa mochila le sacamos ladrillo a la mochila al compartirlo no nos quedemos encerrados eso abrámonos conversemos con la pareja con los familiares con los amigos hagan un grupito hay grupos de amigos que se juntan una vez al mes por ejemplo no tiene que ser todos los días y ahí se cuentan sus penas y alegrías o un datito el próximo sábado voy a estar relatando un dato importante un taller un taller que yo hago con mucho cariño ¿no? en donde vamos a abordar estos temas y más en profundidad se llama sanando la infancia herida tiene que ver con esto ¿no? vamos es un taller de autocuidado emocional aprender a educarnos emocionalmente hacernos cargo de todas estas cosas que hemos estado conversando y generar construir comunidad una comunidad una red de apoyo en donde hablemos los mismos temas ¿no? una red de apoyo que sepa contener estas cosas ¿vale? a propósito de lo que estaba diciendo el Vladimir al final vamos a meditar vamos a hacer ejercicio somático yoga y repasar un montón de cosas el cerebro el sistema nervioso como esto afecta en términos biológicos también todas esas cositas así que va a ser presencial en Santiago Peñarolén escríbanme y les mando la información y aquí casi nada la P de los Cup así que apúrense si quieren participar ¿ya? en todo caso también pueden ver tu Instagram ahí seguramente está tu afiche sí está toda la información ahí José Paredes Q y lo puedes volver a publicar también en la ficha está republicado casi todos los días así que por cierto entonces ¿este sábado qué fecha? sábado 22 de julio de 9 a 7 de la tarde todo el día es un seminario casi una jornada ¿no? de terapia a un valor bien amable bien amoroso para que todos puedan estar presentes por cierto excelente buena idea buena idea ok entonces entonces les decimos buenas noches un abrazo grande cuídense quédense no es tan terrible como algunos dicen se puede vamos que se puede y así vamos creando comunidad de eso se trata un abracito ok chau chau que estén bien bien chau chau sí chau chau Gracias por ver el video.